Hola, mi nombre es Nathalie y yo soy técnica de seguridad de los niños cuando están en el automóvil asegurándose que el asiento está abrochado bien y yo trabajo aquí con Texas A&M AgriLife en el programa de seguridad de pasajeros para los niños. Entonces hoy les vamos a enseñar cómo instalar un asiento de vehículo que se llama el SONUS. Este es un asiento de even flow pero la cosa más importante antes que les enseñemos cómo hacerlo es tenemos que entender las instrucciones. También hay pegatones aquí en el asiento que le va a enseñar cómo usarlos y por cualquier razón pierde las instrucciones. Tiene la misma información sobre peso y altura y cualquier cosa así. Entonces este asiento se puede usar mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. Entonces es lo que nosotros llamamos un asiento convertible. Entonces puedo usarlo de las dos maneras y vamos hoy a enseñarles cómo usarlo mirando hacia atrás usando el cinturón. Ahora que tenemos un mejor entendido de la silla que vamos a usar hoy, vamos a primer paso a acomodar el arnés para al nivel de los hombros del niño. Entonces hoy nosotros vamos a acomodar el asiento como si fuera para un bebé recién nacido. Entonces en este caso vamos a querer bajarlos al nivel más bajo aquí en este espacio huequito. Entonces pero para cualquier niño cuando estén mirando hacia atrás van a tener que poner el niño en el asiento, quitarle todos estos tips y ponerlo aquí y mirarle los hombros. Y con que esté al nivel de los hombros o un poquito abajo está bien. No queremos que esté arriba del niño que pueda ver el arnés salir de arriba porque en este caso el niño no va a estar seguro en este asiento. Entonces la manera en que vamos a acomodar el arnés es voy a abrochar todo otra vez pero voy a puchar este botoncito gris aquí de metal lo voy a puchar y voy a jalar más cerca para mí lo más cerca que pueda. Voy a darle vuelta al asiento y como les dije este asiento puedo usar mirando hacia atrás o mirando hacia adelante. Entonces tiene este soporte de la cabeza que se llama un tether pero ahorita no nos tenemos que preocupar por él pero mientras que esté usando el asiento quiere asegurarse que esté abrochado porque es un pedazo de metal grueso y pesado y no queremos que le pegue al niño en la cabeza. Entonces como les dije aquí está esta plateada está como grisecita lo voy a soltar uno a la vez. Voy a agarrar del otro lado y voy a asegurarme que esté pasando por el espacio más bajito y ahora sí. Entonces la cosa que es interesante de este asiento también como puede estar usado para bebés hay dos espacios aquí donde los pueden poner. Entonces hay un espacio aquí más cerca y hay otro al fin de la correa. Entonces vamos a usar el espacio en medio hoy porque para los bebés así se asegura que puede estar bien apretadito en los hombros y eso se asegura que está seguro más que nada. Y voy a hacer el otro lado y la razón más grande porque queremos que siempre haga esto una correa a la vez es porque muchas veces si quita los dos y trata de hacerlo a veces no se da cuenta que está torcido o que no está bien amarrada. Entonces me aseguro que está bien amarrada aquí. Y ya. Y ahora sí, si lo ven aquí enfrente ya las bajé para el lugar más espacio y ahora lo puedo apretar tantito y está acomodado para un bebé. Entonces la otra cosa es este clip que se llama la villa. Entonces este clip también se puede hacer un poquito más cortito para los bebés. Entonces la regla para cuando los niños estén sentados es queremos que esté lo más cerca posible y entonces a veces esto se puede mirar como todavía tiene mucho espacio. Entonces lo podemos apretar un poquito y este asiento permite que lo encortemos un poquito. Entonces lo voy a dar vuelta y aquí está el clip donde va la villa. Lo voy a pasar, lo voy a agarrar así, lo voy a pasar por arriba igual no quiero asegurarme, quiero asegurarme que no esté torcido y lo voy a meter. Y ahora si le doy vuelta al asiento aquí está y está seguro aquí arriba en el asiento y nada más se asegura que está un poquito más cortito y más que nada para los bebés recién nacidos. Y se da cuenta que hizo algo incorrectamente o si ve que está torcido así el arnés es súper fácil de arreglar. Entonces no se tiene que preocupar igual vamos a pulsar el botón y lo voy a jalar más cerca para mí para que este clip se venga para arriba y nada más lo voy a desenganchar así y la paso para atrás y me voy a fijar aquí enfrente me quiero asegurar totalmente este derechito. Entonces ahí estaba torcido y ahora si lo meto otra vez y igual todavía vamos a usar este huequito en el medio y quiere asegurarse que cuando lo esté metiendo lo esté metiendo como por debajo del clip nada más es porque así es como estas tienen las instrucciones que lo debemos de usar entonces queremos asegurarnos que estamos usando todo como las instrucciones quieren y ya está listo. Ahora el próximo paso que tenemos que tomar en cuenta antes de acomodar el asiento cualquier cosa queremos asegurarnos que el pie del asiento no esté así lo dobla para que esté así y acomoda el asiento para que tenga un ángulo para que pueda respirar el bebé es una preocupación más que nada cuando el bebé esté chiquito para que puedan respirar y todo eso. El asiento también va a tener una flecha que los va a guiar para asegurarse que el asiento esté reclinado como debe de estar. Esta flecha debe de estar paralelo al suelo y a veces es posible que tengan que dar un paso para atrás para poder mirarlo bien. Ahora ya que la silla está acomodada para nuestro niño recién nacido podemos instalarlo en el vehículo y hoy como les dije vamos a estar usando el cinturón. Entonces hay dos espacios aquí donde podemos pasar el cinturón para instalar entonces la parte de la espalda va a ser para cuando los niños estén mirando hacia adelante. Entonces vamos a estar trabajando con el que está más cerca a los pies la parte inferior para asegurarnos que el asiento esté bien apretadito aquí en el asiento. Entonces la primera cosa que voy a hacer le voy a quitar el cobertor para que pueda ver un poquito mejor. Entonces ahora que puedo le quito el cobertor puede ver los dos espacios aquí donde va a pasar el cinturón. Ya que le quitamos el cobertor podemos ver los espacios donde va a tener que pasar el cinturón y se hace un poquito más fácil. Entonces igual con el cinturón como con el arnés no queremos que esté torcido ni nada es porque puede parecer que está apretado y no va a estar apretado ni seguro para el niño. Entonces lo paso por el primer espacio, lo paso por el segundo y tengo que darle un poquito más al cinturón y lo abrocho. Entonces ya que lo abroché todavía va a estar medio flojo lo que tenemos que hacer es laquear este cinturón. Entonces la manera en que siempre le explico esto a los papás es si está manejando y alguien en frente de usted da vuelta y no usa la direccional y usted le tiene que pegar a los frenos bien fuerte el cinturón siempre se aprieta y se laquea. Entonces para los asientos de los niños eso no es posible tenemos que jalarlo así hasta el fin y ya cuando ya no lo puedo jalar más lo suelto y se escucha como un zíper así y lo trato de jalar otra vez y ya está laqueado. Entonces esto todavía se va a sentir medio aflojo entonces lo que queremos hacer es lo vamos a apretar para el niño entonces con una mano voy a puchar aquí como donde se estaría sentado voy a puchar abajo y para el asiento entonces para dentro y así y lo voy a jalar de aquí para asegurarme que estoy quitando todo el extra del cinturón y de aquí así. Ok ahora ya que lo instalamos queremos asegurarnos que esté apretadito para nuestro bebé entonces lo voy a agarrar aquí donde acabo de pasar el cinturón lo agarro y si no se mueve más de una pulgada estoy bien si lo trata de agarrar de aquí y moverlo así todavía se va a sentir medio aflojo pero es el diseño del asiento entonces no se tiene que preocupar por nada y también nada más quiere asegurarse en su flechita o en unos asientos es una aguja y asegurarse que esté al correcto nivel para el niño y este es el huequito aquí abajo del asiento que estábamos hablando hace rato en ese caso puede usar uno de estos flotadores de la piscina en ocasiones la silla de auto puede intentar levantarse en este caso podemos utilizar un flotador de piscinas o una toalla bien enrollada para llenar este hueco muchas gracias por mirar este vídeo y espero que les ayudamos un poquito un poquito más un poquito más